Al cumplirse 20 años de la captura del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, puneños coinciden en que la época de la violencia interna no debe regresar nunca más. Asimismo, rechazan las acciones de Movadef. Al cumplirse 20 años de la captura del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, conocidos ciudadanos puneños recuerdan cómo se vivió la época de violencia terrorista en Puno. ¿Qué recuerda usted de la época de violencia terrorista que se vivió en el país y particularmente en Puno en la década del 80? Bueno, mira, yo durante la época de los 80 estuve en el colegio, terminé el colegio el año de 1985. Ya habían los signos de violencia acá donde reventaban pueblos petarros en cada o en determinados lugares de nuestra ciudad. ¿Qué debe hacer el gobierno central? Ponerse bien los pantalones y imponer su principio de autoridad. No hay otra forma de combatir al terrorismo. ¿Esos tiempos deben de volver? Nunca, jamás. Mañana se recuerda, 12 de septiembre del 92, donde lo agarraron al criminal, más al sanguinario, que a ese no sé por qué lo tenemos vivo, debe de morir acá a Abimael Guzmán Renoso, que hizo mucho daño. Todos coincidieron en que esa época no debe de volver y que el gobierno central debe poner mano dura para evitar que resurjan los grupos subversivos. Las provincias de la zona norte de la región, como Asangaro y Melgar, fueron escenarios de actos terroristas, mientras en la ciudad de Puno se ubica el penal de Yanamayo, uno de los primeros penales en que fueron confinados los delincuentes terroristas.